A las redes sociales les han dado muchos usos. Algunos lo utilizan para platicar, para conseguir novio o novia, pero también son útiles para comercializar, para vender, para la mercadotecnia. Según el Inegi, entre abril y diciembre de 2020, 12 millones de personas perdieron su empleo en todo el país, esto a raíz de la pandemia. Ante la situación, las personas buscan fuentes de ingresos que ayuden al sostenimiento familiar. Un grupo de mujeres ha hecho uso de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram y otras plataformas. Mujeres trabajadoras que aportaban a su hogar, mujeres que estaban casadas, que tienen trabajo pero que les han disminuido el salario, mujeres solteras con hijos o que son hijas con un hogar pero que sus padres quedaron desempleados. Estos aspectos dieron origen a un concepto nuevo en las redes sociales, las Nenis. El sociólogo Pedro Octavio Reyes nos explica de qué se trata. En este momento ellas le están buscando la manera, o sea, no se están ni poniéndose a sentarse a llorar, decirle que no tengo ingresos, ni le están pidiendo al gobierno, ni le están pidiendo nada regalado. Pero, ¿por qué les llaman Nenis? Es también lo que hay en estas mujeres emprendedoras que se les ha llamado Nenis de alguna manera tratando de ser despectiva, ¿no? Ya que ellas en las ventas informales tratan de llamar, tratan de llamar de una manera cálida, afectiva, cariñosa, así como aquí en Veracruz, o sea, ¿qué va pasando por las Nenis? Le dicen, güero, 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 vende para acá. Entonces ellas le dicen, nena, corazón, única, hermosa, te ofrezco tal cosa, hermosa, te ofrezco tal nena. Entonces, bueno, pues ahí viene el término de Nenis, ¿no? Chula, bella, amor, corazón. Entonces ellas, por eso, ahí vino el término de Nenis, en donde surgen de la manera tan básica como están comercializando. Aunque no son como las grandes empresas que cuentan con un departamento por cada proceso, ellas cumplen con todo esto. Incluso algunas tienen carrera profesional. Por lo regular lo que comercializan son artículos de segunda mano. Pero la mujer emprendedora en México tiene muchos años. Las abuelas de antaño y mamás vendían pasteles y otros productos que tuvieran. Hoy lo hacen en redes sociales virtuales. Antes solo eran en redes familiares, en círculos sociales cercanos. Y las mismas redes sociales, hoy en día estas son redes sociales virtuales. Antiguamente, pues solamente les llamamos redes sociales. Las redes sociales familiares, de amistades, de amigos, pues te apoyaban, ¿no? Comprándote a estas mujeres emprendedoras el pastel que vendían, que el muñequito que hicieron, que hacían una rifa y todo el mundo, pues en solidaridad, ¿no? Y les compraba. O sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es que aquí en México, como que siempre despreciamos a la gente que se dedica a las ventas. Pero esto tiene un antecedente. Hace tiempo se llamaba de manera despectiva Milusos a la persona que no tiene una profesión, pero buscaba la manera de obtener ingresos y la hacía de todo un poco. Mujer luchona, ¿no? Por eso después hay una empresa que habla de mamalucha, ¿no? Aquellas mujeres que, pues, ven la manera de traer ingresos a su casa. Otro concepto también de aquel hombre que le busca, o mujer que le busca, el Milusos, ¿no? Que lo mismo es albañil, fontanero, electricista, carpintero, este, de todo un poco, le llaman también el Milusos, Milchambas, ¿no? El concepto de chamba, que es un término de despectivo, porque viene de chambón, de chambiarle. En los países del primer mundo, la gente que vende casa por casa es muy respetada, mientras que en México no es muy apreciado este tipo de comercio. ¿Y tú eres neni o ácido neni? Escucha lo que estas personas están haciendo en el país. Es toda una profesión, es todo un trabajo, es todo un servicio que mueve la economía. Es decir, aunque no estén dentro de la formalidad, este trabajo informal permite que la economía se siga moviendo, que el flujo de efectivo en una sociedad se siga dando, que la gente siga obteniendo productos y servicios. Aún no hay estudios de cuánto flujo de efectivo mueven estas personas, hombres y mujeres, en la pandemia, aunque en hombres manejan el término bro. Pero, ¿por qué se notó tanto en México en comparación con otros países? El sociólogo lo explica. Lo que sucede es que en otros países no se observó tanto porque hubo estrategias de apoyo económico para todas las personas desempleadas o para las personas que se llevan por el sueldo. Ante la situación que es adversa en gran parte del país, las nenis son mujeres que no se sientan a llorar, que no se quedan con los brazos cruzados, ni se ponen a delinquir. Solo le han dado un uso a las redes sociales para llevar un ingreso a su casa, a su familia, para ellas mismas. Eso es lo que son las nenis de Veracruz. Con edición de Viridiana Morales, XEU Noticias. O Sedekino.